Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Y este es el pronóstico para las personas de signo Virgo para el 21 de enero de 2017. Primero va a ser para Virgo Mujer, después el pronóstico para Virgo Hombre. Entonces primero, ¿cuál es el pronóstico para Virgo Mujer el 21 de enero de 2017? Pronóstico para Virgo Mujer el 21 de enero de 2017. A ver, a ver, pronóstico para Virgo Mujer el 21 de enero de 2017. Pronóstico para Virgo Mujer el 21 de enero de 2017. Hay una persona, Virgo Mujer, que es tu amigo. Que es tu amigo, es una amistad, vos la tenés como una persona leal, fiel, compañera Pero esta persona te está mintiendo Te está engañando Está actuando a escondidas acá, como este zorro Acá está la granja y acá está caminando el zorro Viendo a ver si se puede afanar, robar algún pollo, alguna gallina Está actuando a escondidas, está actuando con cierta malicia con vos Y es una amistad, y esto te va a traer algún disgusto Te va a traer algún que otro problema Esta amistad, que se está comportando medio fulero Así que mujer, mujer virgo, abrí los ojos Se viva, te dice la carta del zorro Sé buena, pero no seas tonta Con esta amistad Que se está comportando de manera un tanto fulerita con vos Y que te va a traer un problema No va a ser el gran problema, no es tampoco un drama terrible Pero te va a traer un problema, un dolor de cabeza Te va a traer una situación poco clara La luz tapa la luz, una situación poco clara No se ve bien, ahí medio turbe Por el comportamiento de esta amistad De esta amistad que vos la tenés como buena Como fiel Buena onda Pero bueno, está actuando medio choto Y te va a traer algún que otro drama Bien Ahora vamos al hombre virgo Hombre virgo Pronóstico para hombre virgo El 21 de enero de 2017 ¿Cuál es el pronóstico para el hombre virgo el 21 de enero de 2017? La, 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 la Pronóstico para hombre virgo 21 de enero de 2017 Entonces, ¿Cuál es el pronóstico para el hombre virgo el 21 de enero de 2017? Pi, pa, 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 pi A ver, hombre virgo La, 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 la Eh, la puta madre Como salen parecidas Bien Hombre virgo Hay una señorita joven Un tanto irresponsable Un tanto chiquilina Acá está Ella Vive en su mundo Muy coqueta Linda Puede ser un amante Pero bueno Vas a cortar con esta señorita Y por qué vas a cortar Porque te está haciendo infiel Te está traicionando Te está mintiendo Te está enroscando la víbora Hombre virgo Y el 21 Muy posiblemente Muy posiblemente Pienses en cortar por lo sano Con esta señorita Que está en la suya No le importa nada de lo demás Ella está jugando Entretenida en su juego Comportándose de manera irresponsable Piensa solamente en ella En su juego En sus cosas Eh Y por eso vas a cortar con ella Porque muy posiblemente Te esté mintiendo Te esté enroscando la víbora Siéndote infiel No es una mina que te convenga Hombre virgo Bien Por consultas personales Enviame un correo A Muy simple tarot Arroba gmail Punto com O por facebook Muy simple tarot Suerte Nos estamos viendo ¿Verdad?